El cine se disfruta más en fin de semana, por eso te traemos recomendaciones con los mejores estrenos. Para ver en el cine te recomendamos Emily. Conocerás la vida de Emily Bronté, la escritora de Cumbres Borrascosas, quien falleció a la temprana edad de 30 años, además de que fue una rebelde e inadaptada a su tiempo. El niño y el tigre. Dos amigos se emprenden en un viaje para encontrar a sus familias. Lo curioso es que son un tigre y un niño. Babylon. Lo nuevo de Damien Chassel y la favorita de los festivales llega por fin a salas en México. Pero si no piensas salir de casa, te invitamos a ver. I, Tonya. Tonya Harding cuenta cómo fue su caída desde el estrellato al olvido, tras ser una de las mejores patinadoras de hielo del mundo. Nani. ¿Alguien dijo terror? Esta película ganó el gran premio del jurado en Sundance, por su mezcla de suspenso y denuncia social. The Last of Us. Basada en la exitosa dupla de videojuegos, la serie sigue el contagio de un hongo que amenaza con convertir en zombies a todas las personas del planeta. Estas pelis son perfectas para ver con palomitas, en casa, solo o con invitados.